El partido central tiene 45, River que ganó 41, tiene un partido menos, el equipo de Bollardo, upa, 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 atención que se venía por esa pelota, tiene que cobrar la falta el árbitro, pero tiene que retroceder el árbitro, se viene con la pelota Meli. La plancha, te digo que la quiero ver, yo la vi. Amarilla Yepes, el primero en el visitante. Ah, es para Roja esto, es para Roja esto, no hay ninguna discusión posible, ninguna, eh, ninguna, ninguna, tendría que estar muy agradecido Yepes. Cubas, viene en el centro contra el área, la busca Caleri, el rebote le quedó para Meli, y no lo cante, no lo grite, no se abraza, esto rico, siempre santo rico, siempre lo salva San Lorenzo, su arquero, cuando tiene que aparecer. Tiro de esquina para Oca, Torrico. Sí, y el control de Meli con el pecho, el despeje, no pudo llegar Matos al bloqueo, y qué hace, control, pique, de pleno, y Torrico, bien, simplificando afuera, bien con los dos brazos. Monzón, Bentancur, uy, qué pelota regaló, señores y señores, se viene Matos, gol, 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 de San Lorenzo del Magro, apareció Matos, grosero, error del fondo de boca. Se equivocó el pibe Bentancur, se la dejó solo, y Matos, Matos, sí señor, cuando ya se iba el partido, cuando ya se iba el encuentro, marca el gol del clásico, a esta altura, a esta altura, señores del campeonato, San Lorenzo es el único puntero. Había espacio para lo insólito todavía, un error de Bentancur, conceptual, porque lo va a apurar Bufarini, en lugar de tirarla, descargar hacia el arquero, o... Un pelotazo arriba, un pase en paralelo, con Matos merodeando allí, y aparte lo vio, esto fue lo extraño. Deja fuera de juego a todos Matos, que conduce y desurra ante la salida apresurada de Orión.